Los guardianes del universo al río para el mar Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del doyaco, cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción, la canción de los errores Vale, que cogemos, el caballero del dragón, de Pegaso y del Cisne, Andromeda Ay, que rico, que rico, que esté para comérsela Pero no te la comas, no te la comas, acaba de salir, eso sí Pues me alegro mucho, pero aquí meten muchos personajes, ¿no? De primera, ¿no? Venga, vamos a coger, venga, vamos a coger, hostia El fénix, cogemos al fénix El fénix molaba Bueno, vamos a coger al tontorron del Pegaso Que Pegaso era un poco tontorron, pero bueno Podemos jugar cuatro a la vez, ¿eh? Cuidadito Arcel Lupin Tecla 2000 Unchain Y unchain Bueno, esta gente es para ahí Está gratuito, ¿eh? La página que lo he puesto Hace mucho tiempo, la edad de los mitos, en la era de los mitos Hubo una gran guerra por el poder del cartas de la droga Mira, 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 mira como mola Ahí, puñetazo, puñetazo Salto, salto, puñetazo Se ha dado nada al revés Dame tu fuerza, Pegaso No sé cómo lo he hecho Sí, es gratuito Pero he compartido Ahora después, si eso te comparto Te comparto La página de los pendores Pero que mola mucho Que no hay que quitarle mérito Porque sea Hay que cubrirse Te puedes cubrir y pegarle en el momento apropiado Por ejemplo, ahora no Mala idea Toma El poder creo que es con protegerse y pegar No, no, es como leche Ah, que no tengo la barra entera Vale, hay que arrancar una barra para poder Toma El rollo es que no es un bitenar al uso Hay que cubrirse Mira, ahora tengo la barra entera Voy a usar, a ver Ahora sí Bueno, como se hace el poder Las bolas Dan ganas de coger a los dos personajes Pero O sea, el rollo es pegar Y protegerse Pero yo no me protejo mucho Hostia, coño, es que no sé cuándo deja de cubrirme Hostia, coño, es que es una metrallita No me deja, no me deja Allá va, en toda la cabeza Hostia, me estaba esperando Pues empieza como el culo Pues empieza como el culo, eh Como este ya es asqueroso Ahí ya va Vale, yo tengo la barra entera La utilizaré en algún momento Para apropiar No, no, fácil, no Este juego mola mucho No quería utilizar el poder Lo del poder Todavía no sé cómo leche se hace Quería proteger microcas para adelante Vale, vale Vale, es dándole para adelante O sea, dándole una dirección Y cubrirte Por lobitos, sí Lo que yo no sé Es la barrita Si se rellena Eh, hostia Me han tirado eso a traición Acá, asqueroso Vale Con los puños De Pegaso Los niños Huérfanos, eh Venga, fúlmine Fúlmine Pues se me acaban Un rapidito, eh Creo que cuando Esas la marcha Que resta vida Te resta vida No, no me resta vida Lo que me resta Es una barrita Que inferiores que hay Vamos, que yo sepa No No Hay una barrita Que hay abajo Que se va rellenando Si golpea a la gente Porque en estos juegos De meter caña A la gente Ahí Toma Ahí Uy Hostia Se ha protegido Asqueroso Hostia Asqueroso Como no Vale No ha sido buena idea Pero déjame moverme Un momento Que si no Vale Es que se protege Me cago ni de leche Vamos a usar el poder ¿No? Vamos a usar el poder A ver si lo puedo A voluntad Joder Con eso no puedo, eh Ni poder Una birria Bueno Siete vidas Me han quitado 27 vidas No Como Mola la musiquita Mientras Taurus Ya estamos con Taurus Pero no me han dicho La misión Ni nada Ah ¿Puedo elegir a otro? Vamos a elegir Al de dragón Que me gustaba mucho Cuando lo mataban Yo es la primera vez Que mataron Al caballero del dragón Yo es el caballero del dragón Tauro Taurus Taurus Hostia Espérate Cago en jefe Pero bueno Espérate Hombre de Dios Pero bueno Que no me llegue Ni Espérate A ver si ¿Puedo bajarme? No puedo bajarme Joder Hostia Pero no me deja A ver Vale Yo creo que si me acerco Hostia Contra más me acerque Tengo que lanzar El poder cerca No quería No quería lanzar El poder ahí Me quería proteger Pues al final Nueve vidas Van a ser pocas Pero Es que no sé Cómo avanzar Este hombre Pero no No llego No llego No llego Venga Vamos a probar ahora Con el del dragón Vamos a jugar otro Como a la musiquita Vamos a probar Vamos a probar Con el caballero del dragón Es cuestión de pillarle el truco Porque ha estado jugando caro Hay que pillar el truquillo Aparte de que yo sea malo A ver el caballero del cisne Pobrecito Que le ha matado a la mamá A ver el poder Mira cómo se lanza el poder A ver Como mola Que che Protegiéndote Hacia abajo O toda la vez Vale Uy Que rayo más chiquito Tiene Bueno Ahora a ver Lo cargamos Con la gente No quería No quería lanzar rayos Ya Quería cargarlo A base de guantazo Que forma de correr Más absurda Difícil Es difícil No es como el obelis Me te pegan Te endiñan Pero yo no sé Cuando pagar Y ahora Que hago Si es que En cuanto me dejen No se puede Ni me puedo Siquiera Pero para el otro lado Ah Toma por culo Vale Quiero eso Eso que Energía Energía Más nada Energía Hostia El tío de la lanza Me cago de leche Joder Tamao Tamao Ah vale Tiene como otro Según la energía que tienes, lanza un poder a otro, pero... ¡Eh! Cago en la mano, he podido esquivarlo, no se puede, no tiene diagonales en el juego. O sea, quiero decir, cuando saltas no puedes, uish, o cuando corres, cuando corres no puedes, no puedes subirte o bajarte. Toma, toma, toma. ¡Eh! Cago en la mano, que mal soy, ¿eh? He cogido algo, energía, he cogido vida, una vida he cogido. Me encanta la animación y los gráficos están muy chulos, ¿eh? Quizás el sistema de combate no lo ha dejado en el mundo, pero está chulo, está chulo. Porque es que no hay forma de... o sea, ¿me quiero proteger? Ahora mira, ha funcionado, ahí ha funcionado. Ahí ya va. ¡Crocanti! ¡Crocanti! ¡Dene! ¡Hostia! Ahí había vida o algo, me caché en la mano. Venga, vamos a coger otro. Bueno, este ya lo tengo medio dominado, venga, Andrómeda, el mariquiti. Todos sabíamos que era mariquita. ¡Penis, hermano! Yo creo que no era su hermano. ¡Penis tenía novia! Porque yo lo mismo lo transformaron... ¡Hostia! ¡Me cago a...! ¡Manda un par de cag... al de Varan! O sea, no es donde nació... Os ...es que岳 Warner... Vale, mi como leche... y como llego a este tío... El primero no hay forma de... A la palpa de que tienes es... O sea, no le hago nada. a ver que es lo que tengo que hacer, tengo que cargar las cadenas o algo ya es que no me acuerdo como se vencía este tío, yo no me acuerdo está quieto, si que le he pegado y me han dado vida pero no puedo, no puedo hacer más de lo que hago ahora mismo y por qué no la estoy endiñando mira le he quitado un filetillo ahora hay una vida yo o algo, cógela amigo protegiéndome al otro lado, a no ser que haya más movimientos no se como, yo no se como, su punto débil era el casco bueno, damos probate el juego, que difícil pero en la serie no, no, seguramente será pero está chulo el juego, no podéis decir que el juego no mola, que es interesante y yo que sé, que merece la pena echarle un tiempecillo porque tendrá que haber alguna forma de pasarse eso, que los juegos de open board, si están bien hechos, pues quedan muy completitos, muy redonditos bueno, yo creo que merece la pena, vale, esta es la página, la voy a compartir de nuevo, por si os apetece alguno como Ashoka, que ha llegado un poquitín tarde, pues si te apetece, métete por ahí, lo puedes seguir por Twitter y es curioso, porque me he enterado de que le han bloqueado de un grupo de amigas por compartir este juego, no llevan tantas de la gente no sé si es que, y decía uno que pasa, no les gustan tus juegos gratis lo suficientes o que una cosa muy rara, no, se lo han bloqueado por compartir, bueno, pues si queréis ver que más juegos tiene este muchacho o este hombre, bueno, el muchacho ya tiene el Sansella, que es el despego las estrellas de la justicia, no sé, eso de que irá el turricán versus también, tienen unas cosas que son muy bizarrillas no digáis que no mola esto son cosas bizarrillas ha cogido cositas y sprites de la versión de Super Nintendo del Batman aquel, que no pide nada y la música está chula, coño, ese es de Jake Pong, Jake Pong Robocop oye, pues tiene buena pinta el juego, no podría decir que no mola no sé si ha cogido los sprites del Tortuga Ninja, que es el que era un uno contra uno de Mega Drive y de Super Nintendo y lo ha mezclado con el de Super Nintendo, que era Batman mola, mola el juego bueno, venga, son cosas creativas, cosas originales tampoco busca ninguna clase de relevancia más allá de la de más allá de la de entregar algo que hace ilusión hacer un producto que tú o sea, un producto, un título o algo que tú lo has imaginado lo lleva a la realidad y que encima la gente disfrute pues yo creo que eso está guay no entiendo cómo alguien puede ver algo malo en eso los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal caballeros del dodiaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción la canción de los héroes hasta el fin y y